...el templo Xigo Mayu... ...cominado... ...desde tú... ...desde, no, desde... ...de... ...es de... ...vasos chiquititas, eh! ...vasos chiquititas... ...es como si un compañero... ...que... ...que... ...que pueden ver... ...que sí que sí que se tiene... ...es... ...es... ...es del templo Xigo Mayu... ...sí que no... Las vestiduras del centro, que son tricolores, no son de colores, solo son rojas, del color de la torre, de la vista y del carro de Misionera. Igual también están los centros. Y al centro de la huerta, el centro de los parámetros de Chile, que se usan en el aeropucoerístico. Es un lugar enorme, lo que tiene la ayuda es conocerla muy bien. Es el que representa cada región, cada región y en cartel. Esa no es la última presentación. Ahora vamos a ver una fotografía, de la que yo les voy a encontrar, porque voy a cubrir cuarto paso, para grande banco. Esta es la fotografía real, que se puede acercar, hay otra forma de acercarse, del pórtico, del pórtico. Sigo buscando. Gracias. Ahí. Ahí. Si ustedes sigan, la acercación de la huerta final muestra varias cosas. Yo voy a partir desde aquí, para contarles la acercación de la huerta y después contarles la actividad misma, la misma misma. ¿Y qué se va a tratar? Esto pasa a las cuatro horas de la ciudad de 2021, de la ciudad de México, de la ciudad de México, de la ciudad de México. Y continuamos a las cinco y a las cinco puntos, parte de la lista de la tradición de Cádiz.